Hace tiempo que no te veo, dime mami dónde estás Baby yo por ti me muero, no me puedo controlar Estoy propinco a contratar un detective Pa' que me diga dónde estás y dónde vives Es que quiero volver a conocer tu piel Ya no hay lugar donde buscarte, pero yo te encontraré Baby ven dime, dime dónde estás, qué fue lo que sucedió Cuéntame y dime, qué te ha pasado, dame la ubicación Ay mami yo te busco, dime si lo que pasó no te gustó Baby yo te seduzco, dame una pista a ver si le introduzco Nena deja tu orgullo, si tú sabes bien mami que lo mismo es tuyo Entonces cuál es el murmullo, si tú quieres un castillo te lo concluyo